Una peseta, ¿no? Un real. Un real, que llamamos un real de estos. Por ejemplo, ¿cuántos cogollitos entran aquí? Catorce. Catorce, miren. Por ejemplo, un ocho entran 112 cogollos, que llamamos nosotros un ocho. Un ocho. Y un ocho entran... ¿Qué es eso? Ocho tonguitos de estos. Cuatro tonguitos de estos. Sí, hacen cuatro tonguitos de estos. Que ellos llaman un real, realmente. Ahí. Entonces, estos cuatro de estos, estos multitos, llamamos nosotros un ocho, que entran 112 cogollitos. Por ejemplo, ellos lo hacen volto así. Y estando yo ahí, ya viene el otro proceso del cocinado.